Esta noticia, esto sí que es preocupante, dice el Supremo baraja renunciar al recurso ante la Unión Europea y excluir la malversación de la amnistía, atención que es muy preocupante, giro importante en el Tribunal Supremo, si hasta ahora se preveía que su estrategia para evitar la ley de amnistía pasaba por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que fuese este quien paralizarse su aplicación, ahora empieza a abrirse paso a otra opinión. Según la que ha podido saber de Ojetit, fuentes judiciales, dice lo siguiente, es mejor aplicar la ley, no cuestionar su inconstitucionalidad y simplemente no librar de castigo a los acusados por malversación, pues este delito la Unión Europea no permite amnistiarlo y sobre todo porque existió ánimo de lucro y la ley de amnistía excluye este supuesto. Bueno, yo me quedo a cuadro con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, señor Vera, o sea, dice vamos a aplicar la ley pero no la malversación. ¿Y el terrorismo? El terrorismo tampoco lo permite el derecho de la Unión. En realidad lo que estamos recomendando es una noticia y no sabemos qué es lo que hay de fondo. En lo que se refiere a ni siquiera hacer plantear una cuestión prejudicial en Europa con relación a la malversación, pues bueno, porque probablemente el Tribunal Supremo, con el señor Marchén a la cabeza, lo tiene bastante claro en el sentido de que no se puede aplicar la amnistía a la malversación. Por lo tanto, no se podría aplicar a Puigdemont hoy en día. Probablemente hay otras cuestiones a las que sí se debe hacer traslado al Tribunal de Luxemburgo para que nos diga si exactamente procede o no procede a aplicar la amnistía. Y en ese sentido, me imagino que el tema del terrorismo, porque hay un procedimiento en curso practicado por el juez García Castellón que afecta al terrorismo, me imagino que ese sí también se tiene que delucidar. Yo lo que creo es que conocemos la parte relacionada con la malversación en la noticia, pero igual no sabemos qué es lo que piensa con relación al tema del terrorismo. Igual resulta que lo que opina el Tribunal con relación al tema del terrorismo es exactamente lo mismo, no lo sabemos.